¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Comenzó la UEFA Nations League, te lo veníamos comentando, y ayer 6 de septiembre se dio inicio a la nueva competición de la UEFA. Se enfrentaron Alemania y Francia con sus titulares en cancha y 0 a 0 fue el marcador final. En su debut como entrenador de Gales, el histórico Ryan Giggs, mítico exjugador del Manchester United, no desentonó. Por la Liga B, claro de la misma Nations League, los goles empezarían muy temprano con Lorenz al minuto 6, Gareth Bale y un golazo al 18, Ramsey al 77 y Roberts con un gran gol a pase de Bale cerró la cuenta para los locales. La visita pondría el 4 por 1 final tras un error de Ramsey. Por amistosos de la FIFA se enfrentaron Portugal y Croacia sin Cristiano Ronaldo, los lusos empataron a 1 tras el gol de Ivan Perisic al minuto 18 y el del descuento a cargo de Pepe al 32. Holanda y Perú jugaron en Amsterdam donde el equipo local inició perdiendo con el gol de Pedro Aquino al minuto 13. Al 60 vendría el empate a cargo de Memphis Depay y el gol que le dio la victoria a la naranja vendría al 83 también a cargo del jugador del Olympique de Lyon. En los partidos del día tendremos por la Liga A el partido entre Italia y Polonia y en el B a Turquía-Rusia. En amistosos jugarán Escocia y Bélgica y temprano Corea del Sur se impuso 2 por 0 ante Costa Rica. Ya se conoce la fecha para el partido amistoso que se disputará entre Argentina y Brasil compromiso por la FIFA. Será el próximo martes 16 de octubre y se jugará en la ciudad de Jeddah en Arabia Saudita. Entre tanto jugarán hoy Estados Unidos y Brasil y el próximo martes la pentacampeona se enfrentará al Salvador. El técnico de la selección desde ya ha confirmado a Neymar Jr. como nuevo capitán permanente de Brasil. El clásico más esperado a nivel clubes ya tiene fecha en el calendario. Será el próximo domingo 28 de octubre y se jugará en el Camp Nou entre el Barça y el Real Madrid. Así lo ha confirmado el presidente de la Liga Javier Tebas. Se le otorgó el reconocimiento a mejor entrenador en la Premier League a Javi Gracia, técnico de uno de los líderes, precisamente el del menos habitual en esta zona de la tabla, el Watford que lleva cuatro partidos ganados en el inicio del torneo. Por otra parte, el reconocimiento al jugador del mes fue entregado a Lucas Moura, centrocampista brasilero del Tottenham. Desde España confirman la lesión de Nikola Kalinic en el Atlético de Madrid. El croata tuvo un esguince articular en el tobillo derecho durante el entrenamiento del día. Maradona es ahora el nuevo DT de los Dorados de Sinaloa. Equipo de México de segunda división y desde ya la prensa en su gran mayoría se ha mostrado en desacuerdo con esta contratación. El nuevo equipo de la MLS de David Beckham ya tiene nombre y escudo. El Club Internacional de Fútbol Miami o Inter Miami fue presentado por el mismo exfutbolista. El club aún no tiene jugadores ni entrenador y comenzará su temporada en el 2020 a la espera de grandes incorporaciones según la prensa británica. Es todo por ahora, suscríbete acá si quieres seguir al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete!